Zona para todos los corrientes, en vivo, una vez más, Grupo Encanto. Ves que seguís clavada en mí, yo sigo buscándote. Siento frío al despertar, ¿por qué? Mis manos buscan tu calor, ¿por qué se me acaba el sol? Si no estás conmigo. Hoy no te pensaba recordar, pero el piano ya te comenzó a nombrar, si tus huellos todavía están grabadas, frescas en mi habitación. Hace frío y el teléfono sin sonar, no podía amanecer sin escuchar tu voz, no te supe amar y siento que te perdí, que te perdí. Cumbia, cumbia, cumbia. Y de la abuela, cumbia, cumbia. Grupo. Haciendo cumbia, 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 cumbia. Eso. Rico. Vamos, vamos arriba. Y con sabor. Hey. Gracias. Un amigo Mario, Che. Creo que tu corazón ya no está más conmigo. Chueco. A veces pienso que tú te alejas de mí. Listo, sigue. Hey. Ay, mi amor, ¿por qué hoy ya no hay más cariño? Cada vez yo estoy más solito. Lo que no quieres es quedar sin ti. Me telecumbia, Fari. Creo que tu corazón quiere irse muy lejos. ¿Dónde? No sé. A veces pienso que tú te alejas de mí. Hey. 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 Y que me adoras Lo que han visto este bello que haré Por una ilusión ¡Juego! 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 Para todos ustedes, grupo Encanto Y yo Me telecumbia Eso son Yo me voy a buscar abrigo A ver en casa, en casa, en casa Métele cumbia, métele cumbia Esto sigue, 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 sigue Haz lo tuyo, Bar ¡Juego! ¡Escuchá! Hazme cuenta Como que nunca existió Recuerdo Que un beso Ya no mientas Lo que de caso ya no Lo siento Y a tu careta Cayó Y sigue, 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 sigue Me telecumbia Con mi cara abrigo Esto terminó ¡Gonzalo! ¡Vaya! Que llené Como amigo Te acepto yo Y la gente Te dejó Para un dice Lo que sufrí contigo Me aniquiló Pues hoy me he prometido Decirte adiós No te olvides Así, 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 así Paso Para todos los corrientes Grupo, grupo Encanto ¡Vamos! Gracias A todas las familias Correntinas A todas las familias Y a todos los muchachos ¡Gracias! Vamos con esta Tanto tiempo Para terminar ¡Vamos! En una fría discusión ¡Eso! Tú me cruzas De poca estresión ¡Y nos vamos! Yo te cruzo Por llorar No hay más No Yo que ni pensaba A ver en casa Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar ¡Ey! 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 A puertas cerradas Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar ¡Viva! A puertas cerradas Proviejo Dilan Crisenda ¡Cumbia! ¡Chao! 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 ¡Fuebo! ¡Con sentimiento! ¡Encanto!